La Policía Nacional aún desconoce si se trató de un secuestro o de un autosecuestro, el caso del joven Cairon Peralta Arias, quien supuestamente permaneció raptado en Haití durante varios días. Para determinar la realidad en el caso de Cairon Peralta Arias, la Policía Nacional espera informaciones claves por parte de las autoridades haitianas, según precisó el director de la uniformada. En este momento estamos esperando, solo esperamos una información que nos van a suministrar las autoridades de Haití. Como todo esto ocurrió en la vecina isla de Haití, perdón, en el vecino país, en nuestra misma isla, en el vecino país de Haití, pues solamente estamos esperando unas informaciones que nos van a suministrar ellos para nosotros definitivamente poder emitir un juicio de valor con relación al tema del secuestro o autosecuestro. En otro caso que mantiene la atención ciudadana, todavía se desconoce la fecha en que será extraditado al país Argenis Contreras, principal acusado de dar muerte al abogado y profesor universitario Junior Ramírez. Argenis está detenido en una prisión en los Estados Unidos, El mayor general Ney Aldrin Bautista se refirió además a cómo continúan las investigaciones, en torno al robo de 36 millones de pesos a una compañía de valores. Los 36 millones, o sea, se determinó que el que anda con los 15 es el mismo que está también fuera del país. ¿Y qué ha pasado? No, o sea, se determinó que el que está fuera del país, Sánchez Rodríguez, tiene una enorme participación en el dinero que falta por recuperar, pero continuamos recuperando dinero porque hace apenas unos tres días se recuperaron alrededor de 280 y pico de mil pesos, se detuvo otra persona y los investigadores siguen recuperando el dinero. El director policial habló al dejar inaugurado un destacamento de la Policía Nacional en el Parque Mirador Sur para el reforzamiento de la seguridad en la zona. Víctor Víctor